Y bueno ellos me estaban contando su situación y no le quiero preguntar más porque ya sé lo que le pasó y sus niños también nos estaban comentando algo ya en el río cuando pasé ahorita y me entretenció mi corazón porque ellos me estaban diciendo que ahí en ese río la mamá los pasaba diario, los iba a traer de la escuela y los iba a dejar y entonces. Sí, es cierto, así lo hacía día a día porque ya ve que en el agua no se juega y entonces tantos casos que se escuchaba entonces ella se preocupaba bastante por ellos día a día los iba a traer y los iba a dejar entonces pasó lo que pasó y ahí sí que le queda a uno, seguir adelante por ellos porque me quedaron ellos. Sí, realmente sí, eso sí es cierto, aunque ya no está su compañera de hogar va pero uno de padre uno tiene que pensar en el bienestar de los niños. Sí, ellos me quedaron y la nena que todavía está hospitalizada entonces ahí estamos con eso también. Tiene una nena hospitalizada? Sí. ¿Y ella por qué está hospitalizada? Porque iba junto con mi esposa en el accidente. ¡Santo! ¿Y cuántos años tiene su nena que está hospitalizada? Cuatro añitos. ¿Cuatro añitos? Sí. ¿Y cada cuánto lo va a haber usted? Pues ahorita que la logré ingresar en el Ix porque en donde la tenía todo eran demasiados gastos muy altos entonces la logré ya estuvo más estable la logré pasar en lo que es el Ix entonces ahí mismo no es cuenta pero ya ahí sí ya es menos le exigen a uno ahorita hoy a las ocho la iban a operar querían que yo estuviera ahí pero también mi trabajo. Sí. Y entonces no pude estar ayer a las como a las siete de la noche fui a explicar allá en ese lugar entonces me dieron la posibilidad de que si solo fuera a dejar los papeles de ella y todo para la operación ahorita acaba de comunicarse conmigo la persona que está allá y me dicen que no la pudieron operar porque no tienen clavitos especialmente para el baracicuelas. ¿Para cuál? ¿Para su brazo? Sí es que lo que pasa es que ella tenía quebrado eso me dijeron en donde me la atendieron de primero entonces pero ellos no la pasaron en rayos X entonces no vieron que estaba fracturado en lo que es de aquí hacia la... La nena tiene entonces eso es lo que lo que iban a hacer el día de hoy pero no se va a poder realizar va por lo que... ¿Quieres ganar? Ajá. Bueno don Gerson yo sé que nosotros venimos a hacer una comidita hacia acá pero no sé cómo está usted por acá donde podemos conseguir agua necesitamos... Pues aquí sería hasta allá abajo para ir a traer agua porque hasta ahí va ella también. Necesitamos un polletón para juntar... Sí, sí, sí. Para juntar fuego. Sí, sí, sí. Aquí hay uno donde ella cocinaba. Aquí era la cocina de ella. Acá era la cocina de ella. Desde que ella ya no está con usted ya no ha venido usted a su casa bien. Bien, pero solo a traer ropa de mis nenes porque yo sí puedo, pero ellos mucho lloran. De esas estar aquí. Entonces si incluso se dan cuenta de la distancia y quién me los va a ver. Sí. Tiene que haber alguien entonces la que me está apoyando bastante es mi mamá. Ella me los mira, manda a la nene a la escuela. Sí. Sí, sí. Entonces vamos... Con permiso para un jefe. ¿En qué va a traer agua ahí? En tonelos, cubetas. En cubetas ahí adentro. Para que nos apoye usted ahí con él, vamos a traer nosotros ahí una carrerita. Miren, pues vamos a hacer algo. Se queda aquí Levi con usted y usted y yo me llevo un niñito que le traer agua. Bájate ahí. Ajá. Toma aquí Levi. Toma aquí este... Quédate acá con ellos y mira buscar agua para... Para hacer la comida. ¿Crees que va a gustar tío? Tío. Ay chilaquila. Tío. ¿Qué? Trajo los fotos. Mira que... Don Con él no tiene fotos usted aquí. ¿A qué? Fotos no tiene. Si no hay más, doña Mari, vamos a tener que hacer puros los pica piedras. La pura... Pura piedra. Aquí tiene. Ahí está. Ya asistí. Esto se nos olvidó, mire. Pero bueno... Vamos, aquí está Mar. Voy a poner un poco de alcohol para que se seque. Y ahorita yo me voy a... Me voy a poner en acción y le trae una cubeta de agua o un galón. O una caneca. A ver que me trae. ¿Dónde va a traer agua tu mama, nene? ¿Conoce? ¿Conoce dónde va a traer agua tu mama? Sí. Vamos conmigo, vamos a traer. A ver si no me voy a topar con una gran subida, así como me topamos ahorita. Sí. ¿Hay duda? ¡Qué luz para bajar este! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no, tío! Al señor Mari no lo mandamos porque venía sacando la lena. ¡Ay, no! Ya no, tío. ¿Vas pues, mijo? Ya no, tío. No hay una escoba por ahí para barrer aquí. ¿Sí? ¿Dónde está, lene? Nosotros vamos a limpiar aquí. ¿Dónde está? Vamos a limpiar aquí. Al pocito lo llevo. ¡Qué triste va, don Enrique! Sí, la verdad que sí me tocó algo que no logro asimilarlo todavía. La verdad que siente uno bastante tristeza porque... Ya no ver la esposa de uno en la casa, pues. Sí, es la que se menea más en la casa. Sí, porque ella es la que está... ¿Cuánto tiempo hubo ese que murió su esposa? Ahorita tiene... como 17 días. ¿17 días? Sí, porque fue un día domingo. ¿Cuántos años tiene ella? Tenía 28. ¿28? ¿Ah, tú era jovencita? Sí, la verdad que estaba jovencita. ¡Qué legal! ¿Pero por dónde andaba ella que le pasó ese accidente, pues? Este... fue a visitar a la mamá en una aldeita de aquí. ¿Pero cómo fue eso? ¿En moto iba? Sí, es que... ella siempre se venía en bus. Siempre se venía en bus. Pero... en ese momento... No sé qué pasó. Me dijo como a las 3 de la tarde que se... que no se iba a venir en el bus, que... que el hermano la iba a venir a dejar en la moto. ¡Ay, Dios! Sí. Y que me iba a mandar primero a mis nenes, grandecitos. Y así lo hizo. Entonces ellos aquí llegaron. Yo aquí afuera me quedé esperando la área. Son como... 15 minutos de... de camino. Sí, pues. Y... pensé que... iba... iba a venir. Me quedé esperando. Y aquí estaba cuando la vecina apareció de allá. Le dieron la mala noticia. Le dieron la mala noticia. Le dio la noticia. Pero ¿cómo fue cuando ellos lo accidentaron? ¿Fue atropellado o solo caían? Sí, el camión... ¿Se puede mover para acá un gento y comprar mis desplazos? Sí, este... Pues lo que yo tengo entendido es de que... ellos salieron del... porque es... digamos está en la carretera y... y está la salida. Entonces ellos cruzaron la vía y... ya venían la vía de ellos cuando un camión se... Pero ya no pudieron detener el carro. Ya no pudieron detener. Porque el... el camión lo... ¿Pasó? Sí, de una vez la motocicleta quedó... de una vez... hecho pedazos. ¿Pero su cuñado? Él sí ahí está. Los tres días salió... del... pobrecita. Pero bueno, como decimos nosotros... va por ir... a visitar a... a la mamá. Y miren lo que pasó, pues. Sí, lo quiere ganar, sí. Lo que da más tristeza para los niños también, porque ellos lloran día a día, lloran. Eso es lo que... me da tristeza porque al verlos a ellos... pues uno quisiera hacerse el fuerte para que no... para que ellos no sufran, pues, pero... Ah, es que ellos están muy hallados con ellos también. Sí, porque... yo, por ejemplo, el mismo proceso sigo ahorita. Yo me voy temprano a las cinco de la mañana y yo salgo a trabajar. y regreso hasta mediodía. Entonces... pero todo el día era con ella. Sí, hombre. Todo el día era con ella. Sí, hombre. Como dicen sus niñas... Aquí los pasaba mi mamá cuando ella existía, decía, en el bebé. Sí, sí. Porque la pena que tiene de una madre, pues, mis hijas ya van a salir. Volver a ver. Sí. Entonces, ¿y ahora qué años? Sí, la verdad es bien. Pero ánimo, don Henry, ánimo. Como decimos mucho, no hay que dejar... uno se dio una vez, pero... ahí poco a poco pasa la tristeza. Sí, poco a poco. Pero eso nunca se le olvida a uno también. Sí, no, no, no se le olvida porque fueron... cosas... más de doce años de estar con ella. Pongan, ustedes no fueron ni un mes ni dos meses, fueron años. Sí, fueron años. La verdad es que sí. Hay que tener fe en Dios, primero Dios. Sí, solo Dios les puede dar a ellos, a mis hijos de fortaleza, y yo que también tengo que tratar de... de apoyarlos emocionalmente porque si yo me pongo a... ahí a... a exagerar en llorar o algo, ellos va a ser peor. Sí. Porque yo, gracias a Dios, todavía tengo a mi madrecita, va, y ellos que la perdieron a la edad que tienen, yo pienso de que no es lo mismo que yo perdí a mi esposa como ellos perdieron a la madre. Es algo diferente, entonces yo también tengo que aprender a... a entenderles, ¿verdad?, porque... sí, la madre necesita que tenga. ¿Eso es la madre? Sí, la madre necesita que tenga. Sí. Sí. Hay que tener fe en Dios, don Henry, hay que tener fe en Dios, porque... igual, como decimos mucho, va, por... nosotros por luchar nuestra vida siempre... dejamos nuestros hijos también en casa, y a veces uno nunca sabe qué es lo que le pasa a uno también, en el trabajo, pero ánimo, yo lo que le digo es ánimo, y hay que seguir adelante, todo eso. y hay que estar uno siempre pendiente de sus hijos de usted, porque... sí, es lo que... ajá, porque ellos son los más importantes, fue lo que ellos están sufriendo, pues... y dele gracias a Dios que todavía está su mamá. Sí, la verdad que sí. Sí, porque ella está en cargo de que ellos los miran. Sí, la verdad que sí, porque la familia de mi esposa también me está diciendo que si quieren llevar a mis nenas, pero yo les digo que no, porque yo soy el que está ahí. Porque no les puedo dar una responsabilidad a ellos, de la cual me corresponde a mí. Sí, sí. Porque yo sé lo que a ellos les gusta, yo sé lo que ellos... en la forma de jugar, todo uno... en cambio ellos además tienen más hijos. Sí, y a veces se van a descuidar. Es más retirado, porque ahí... de aquí ven, a donde salieron, y... como unos veinte minutos en carro. Está retirado. De ahí para dentro, sólo te vas a ir. Ah, sí. Entonces, eso me complica. Sí, la verdad que sí, da pena. Y con ese cruce de lo que pasó ahí, y yo venir a trabajar, que la fin quita un trabajo allá, lo que era. Venir a trabajar día a día y pasar en esos lugares, está muy peligroso. Ahí ese cruce está demasiado, porque es bastante corta la distancia donde está la vuelta. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución en eso. Entonces, me los... dejaron que me los trajera, va, para acá, porque sí me dijeron que los querían tener allá, va. Pero yo dije que no, porque la verdad que ellos son mi... Por ejemplo, se dieron cuenta ahorita, vinieron corriendo a abrazarme. Sí. Se ponen contentos, pues, que ustedes vienen del trabajo, pues, los miran. Ah, viene mi papita, mira. Sí. Sí.